Detroit ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto. Así lo demuestra este autoshow. Por esas puertas, la próxima semana entrará el presidente Obama para certificar la buena salud de la industria automotriz y lo importante que es para la economía americana. Dicen que año de nieves, año de bienes, y no ha parado de nevar estos dos últimos días en la ciudad de Detroit, antes conocida como la ciudad del motor y hoy rebautizada como la ciudad de la movilidad. Les invitamos a conocer todo lo que sucedió en el Salón de Detroit 2016, acá, desde Mobility Town. La industria automotriz no quiere intrusos disruptores que acaben con el negocio que les ha dado tantas satisfacciones en los últimos 100 años. Están dispuestos a defender el territorio con tecnología autónoma, con conectividad a prueba de hackers y con todo lo que tenga a su alcance para seguir siendo pieza clave del desarrollo de Michigan, de Estados Unidos y, por supuesto, del mundo entero. De Mobtown a Mobility Town. Así hemos titulado este reportaje. Resacosos de las fiestas navideñas y la celebración del mejor año de ventas en la historia de la industria automotriz en los Estados Unidos, las primeras nieves del año despertaron de golpe a los fabricantes. Enfrente de los mejores vendedores y marketers del mundo, 12 meses en los que buscan superar sus propias marcas, romper todos los récords y alcanzar una cifra superior a los 17 millones y medio de autos vendidos en el mercado americano. Detroit ya no es el salón de los muscle core. Ford escondió en el primer piso el GT que nos prometieron hace un año ver muy pronto producción. Y ese Shelby GT350 que levanta pasiones a su lado, protegiéndolo, pero en el primer piso, un poquito lejos de las miradas de los visitantes. Los principales ejecutivos de Ford quieren que la empresa se convierta en una compañía de autos y movilidad, afirmó contundentemente Bill Ford. El mundo ha cambiado y nosotros queremos seguir fieles a nuestros principios, mejorar la vida de las personas, afirmó claramente el nieto del fundador, y por eso evolucionamos a ser una empresa nueva. Ponemos en marcha un centro de innovación en Silicon Valley, creamos un lab secreto para entender las necesidades de los consumidores y lanzamos hoy Ford Pass, una respuesta a nuestras conclusiones, afirmó eufórico Mark Fields, el principal ejecutivo de Ford, que ha conseguido desprenderse de la alargada sombra de la excelente gestión de Mulally, quien consiguió en su momento separarse de General Motors y de Chrysler en la gestión de la profunda y pasada ya crisis que comenzó en el 2007. Just like Henry Ford did, more than a century ago. So, thank you for joining us. Please come down and take a look at our new products. Thanks a lot. Chrysler quiere reinventarse a sí misma y el grupo FCA no está dispuesto a que sus huevos más dorados descansen en la cesta de la ya millonaria Jeep. Por eso, de los inventores de la minivan en el año 94, llegó a Detroit la Pacífica, la nueva y muy mejorada town and country minivan del grupo. Reconozco que dudé sobre el nombre hasta que el irónico y sagaz Sergio Marchionni, mandamás del grupo FCA, me hizo ver la luz. Algunos de ustedes creen que la Pacífica no fue exitosa, apuntó. La Pacífica, entonces, crossover de la marca que se vendió solamente durante cinco años, a principios de este siglo. Marchionni aseguró que el recuerdo existe y que no es malo. ¿Alguien piensa que una compañía como FCA va a apostar por un nombre en un producto tan importante antes de haberlo testeado en el mercado? Come on. Chicos, empiecen a pensar en salir del closet. Se comprarían una minivan como esta para meter sus bicis, sus canoas y hasta para salir de juerga por ahí. Bueno, al menos en las ciudades de Estados Unidos, donde el estigma de la Soccer Mom puede ser superado. La aspiradora Professional Grade es uno de los cientos de pequeños detalles de esta completísima minivan. Más grande, más ancha, más espaciosa, muchísimo más equipada. ¿Qué les parece a usted? A nosotros nos encantó especialmente el diseño del frontal y cómo fluye hacia atrás el vehículo. Y, por supuesto, todos esos pequeños detalles que van a hacer la vida del comprador mucho más fácil y, sobre todo, los viajes con familia mucho más placenteros. No tenemos precios todavía, pero Marchione ya dijo que tiene cero intención de perder dinero, lo suyo es el volumen. Así que esperamos un precio muy competitivo, tanto para la V6 como para la híbrida, que anuncia 80 EMPG en ciudad y se convierte en la primera minivan con propulsión híbrida. Chevy redobla la apuesta con la versión de serie del concepto Bolt que vimos el año pasado como un fetoconcepto. GM sigue empeñado en convertirse en un jugador clave de la electrificación asequible. El Bolt de serie tendrá 200 caballos de fuerza, se recargará en unos minutos para el commuting diario y alcanzará las 60 millas, 100 kilómetros por hora, en menos de 7 segundos. La batalla en el segmento premium se pone buena. Audi superó las 200.000 unidades, pero la vuelta de Mercedes no es una promesa, es una realidad. BMW se lo toma con tranquilidad en Detroit, pero estamos seguros que todos miran de reojo a los coreanos del grupo Hyundai Kia y su renovado compromiso con la marca Genesis. El G90 se ve un rival para los premium alemanes y japoneses, no quizá en el sprint hacia el liderazgo en el 2020, pero seguro que en un lustro más. Esperemos a ver qué sucede por allá del 2025. Viajamos por un momento al test drive de la XC90 en Santa Mónica y coincidimos con la decisión de los colegas del North American Car of the Year. Volvo recibió un buen espaldarazo con el premio Track of the Year para la XC90 y presentó un sólido S90 y renovó su compromiso con el mercado americano. El mercado donde se peleará la última batalla por el trono premium, el auténtico y genuino Game of Thrones de la industria automotriz. La otra marca que se ganó el beneplácito de los periodistas que votan el auto del año fue Honda con su nuevo Civic. Se llevó el premio para Japón. Su nueva pick-up, Ridgeline, no nos convenció, aunque pensándolo bien le vamos a dar una nueva oportunidad. ¿Ustedes qué opinan? En el apartado conceptos nos quedamos con el Kia Telluride, un SUV full size que confirma las ganas de Kia de seguir creciendo en el mercado de Estados Unidos y escribir una auténtica historia de éxito.